Hay más cositas que comentar, no todo se queda aquí, no todo se queda aquí, mirad esto, mirad esto, mirad esto Hay cositas que comentar, ¿vale? Que esto de hecho quiero hacer un vídeo al respecto porque, porque me interesa, ¿no? Vamos a revisar un poquito el... Es que, joder, Dragon Ball, qué pedazo de franquicia, ¿eh? Pero joder, qué pedazo de franquicia, qué pedazo de franquicia, tío, es que no tiene ningún tipo de sentido Siempre hacen cosas guapas, y todo lo que hacen, lo hacen guapo, tío, todo, 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 todo Esto es algo que no se esperaba en nadie, o sea, Budokai Tenkaichi 4, o sea, 16 años después del Budokai Tenkaichi 3 Es una absoluta barbaridad, una absoluta barbaridad, lo que mucha gente esperaría, ¿no? El sueño de muchos adolescentes, porque yo jugaba esto con eso, con 12 años Y precisamente en las últimas semanas, como hemos estado jugando mucho a la Dragon Ball y tal Pues hemos estado comentando cositas, y de hecho, pues ayer lo comentábamos, ¿no? ¿Quién no ha jugado al Tenkaichi haciendo los finales de las peleas cuando... Cuando yo qué sé, cuando... Pues siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es el que me sale Pues Goku terminando contra la Enkidama, contra el Kiribu O Gohan terminando con el Kamehameha, padre e hijo, contra Cell, ¿no? Pues todos intentamos hacer ese tipo de cosas, y si no lo has hecho, no estabas jugando bien al videojuego Y luego, pues el típico ejemplo este de tirar la bola de aquí y pasárnosla hasta que uno se la comiese, ¿no? Eso a mí también me parecía un modo de juego súper interesante y súper divertido Pues espero que en este nuevo Budokai Tenkaichi 4 se pueda hacer, porque era súper divertido Y ya veremos, porque si el Budokai Tenkaichi 3 creo que ya era el roster de personajes más grande de la historia del anime Porque no tiene ningún tipo de sentido Roster, personajes, Budokai... Es que no tiene ningún tipo de sentido ¿Qué va a tener este juego? En el Tenkaichi 1 estaban todos esos, en el Tenkaichi 2 todos estos Y en el Tenkaichi 3, mirad esto Qué mal parido Es que son muchísimos, ¿eh? Y luego... Y que están todas las transformaciones también Ahora habrá que esperar si esto va a ser el Tenkaichi definitivo O va a ser una nueva... Como una nueva trilogía de Tenkaichis, ¿no? Espero que no Espero que salga todo junto y que tengamos, bueno, el mejor Tenkaichi de la historia Actualizado a los gráficos y a las mecánicas de hoy Porque sí que es cierto que evidentemente hace 16 años el Tenkaichi 3 era una maravilla Pero que a día de hoy jugar al Tenkaichi 3 se siente como jugar al My Little Pony Es un poco extraño Pero bueno, espectacular, la verdad Sencillamente espectacular Aún así es divertido jugar a estos juegos, ¿eh? Aún así es divertido jugar a estos juegos Mi querido Goku Super Saiyan 4 El último que sale, siempre El último que sale Cómo se ve, ¿eh? La gente Esto es un fragmento sacado del Battle Hour Escuchad a la gente gritar Escuchad a la gente gritar Lo voy a poner fuerte, ¿eh? Ya, sí, sé que me están hablando, sí Pero no, es que no, no puedo hacer O sea, quiero decir Da igual Escuchad a la gente gritar Es una barbaridad Cómo se ve, tío Cómo se ve, tío Es una absoluta barbaridad Cómo se ve esto Es una absoluta barbaridad No hay nada O sea Under Development No se sabe nada O sea, ya veremos para qué año es Igual no es ni siquiera para el 2023 Pero es una jodida barbaridad O sea, es una barbaridad O sea, se ve increíble Y yo esto me lo voy a meter por el culo A una velocidad Que va a ser, vamos, sorprendente Está espectacular Está increíble Tengo muchas ganas De esto Muchísimas ganas de esto Me voy a pegar un vicio Que no va a ser ni medio normal Pero Esto no es lo único Sino que tenemos por aquí Que Dragon Ball Super Car Game Digital Version Tendrá la beta O los Syncs Apps de la beta Ya están abiertos Tendrá la beta El día 25 y 26 de marzo Y podéis aplicar Mediante este enlace Ya sabéis que Tengo muchas esperanzas También en este juego Porque No porque sea un juego de cartas Que yo haya jugado Me interesa Y lo jugaré Evidentemente Pero es más que nada Porque Digimon Car Game Es de la misma empresa Es de Bandai Namco Y si ha salido Dragon Ball Super Car Game Digital Quiero pensar Que en algún momento También saldrá Digimon Car Game Digital Espero que eso ocurra Lo que estáis viendo por aquí Pues bueno Son imágenes del juego No sé si en este vídeo Hay más información Imagino que sí Vamos a verlo Sí, sí, sí Esto es todo nuevo Vamos a verlo Esto no lo he visto yo, eh Esto no lo he visto yo Esos son los líderes Para quien no lo sepa Dragon Ball Super Car Game Funciona teniendo una carta de líder Que hace distintas cosas Pues bueno Tendrá distintas pasivas Distintas activas Y lo que tienes que hacer Para ganar al rival Según tengo entendido Corregidme Jugadores de Dragon Ball Super Car Game Si estáis por aquí Es acabar con el líder del rival Es decir No tienes que acabar Con las vidas Con unas supuestas vidas del rival Ni nada por el estilo Ni tienes vidas puestas boca abajo Como era en En Digimon Car Game O creo que sí Pero bueno Al final Creo que es como que atacas al líder Y cuando atacas al líder Es cuando ganas Cuando vas quitando vidas No lo tengo del todo claro Vaya No lo he jugado este nunca, eh Pero lo quiero dar caña A ver si lo pone Creo que sí que lo pone Líder back Cuando esta carta ataca Robo una carta Bueno Las típicas cosillas No hay que darle tampoco Muchísimas vueltas Es que esto es una maravilla Lo que quiero saber Es el sistema Quiero saber el sistema De cómo conseguir las cartas Eso es lo que realmente Me interesa También te digo Que han hecho un trailer Que se ve frameado, eh El trailer Se ve frameado Pero que Me vas al Laberinto El 7DS Pero no veis Quien te crees que soy yo Llevo sin hacerse Venden The Sims Ocho años 50 euros Por 50 euros Te lo hago, eh De calle De calle Y por 20 Pero primero por 50 No digan lo de 20 Super realistic Super realistic Dios A ver La verdad es que se ve espectacular Mind blowing Dios Esto no se va a ver así Bueno, igual sí Se ve así La verdad es que se ve increíble Si se ve así Está muy guapo Una vez a Goku Le pasaba algo en la cara Pero Dejarse tonterías Ya está bien de rateos En este chat, eh Buena A mí esto me pone Cachondo A más no poder Insisto Es que no sé Al final Es Dragon Ball ¿No? Harán lo mismo Con Digimon Card Game Por mucho que sea De De la misma De la misma IP O sea No, de la misma IP no Harán lo mismo Con Digimon Card Game Por mucho que sea De la misma empresa Que sea de Bandai Lo harán No lo sé Que no lo sé Quiero pensar que sí Pero no lo sé Es que yo creo que no A ver, yo a este juego Le quiero dar Sabéis que me encantan Los juegos de cartas He jugado a juegos de cartas Toda mi vida Y me encantaría Introducirme en Dragon Ball Super Card Game De esta forma Eh, no lo hice En un primer momento Porque a mí Pues bueno Al final Dragon Ball Pues bueno Tengo mis Tengo mis cositas En contra Entre comillas No sé en contra Sino que Como que Ya sabéis que me da Un poquito más igual Dragon Ball Eh, siempre 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 como que Como que No sé Nunca me he dado Por jugar a cosas De Dragon Ball En exceso Desde que Dejé de tener 15 años Cuando tenía 15 años Insisto Me pegaba el día entero 15 no 12 Fácilmente Me tiraba el día entero Jugando al Budokai Tenkaichi Pero no sé A partir de ahí Como que No sé Que las cosas de Dragon Ball No las he tocado tanto Juega al Dokkan De salida No le di tampoco Muchísima caña Juega al Legends De salida No le di muchísima caña Le estoy dando caña ahora Y joder Es que el universo De Dragon Ball Y lo que hace Con Dragon Ball Es una auténtica Barbaridad Y da gusto Si eres fan de la saga Disfrutar de este tipo De cosas De verdad O sea Es una auténtica Gilipolle Es súper súper guapo Así que ya veremos Ya veremos Qué pasa Ya veremos qué pasa Evidentemente A mí esto me parece Una gran noticia Porque podría sentar Un precedente Y que si sale bien Se animen a sacar El Digimon Pero es que no tiene por qué O sea No tiene por qué ocurrir Eiremos viendo Si acaba ocurriendo Si no acaba ocurriendo O tal Estáis diciendo eso Que a ver si genera Lo suficiente El Dragon Ball Super Car Game Como para que te saquen El Digimon Car Game Y que Que mantengan los dos juegos No os creáis Digimon Car Game Tiene una fanbase Espectacular Es súper increíble Y hay una cosa Que no tiene Muchos otros TCGs Y qué ha pasado Con Digimon Car Game Y es que Digimon Car Game Ha nacido en pandemia Y eso es algo Que puede cambiar Mucho las cosas Muchísima gente Ha empezado a jugar TCGs En remoto Debido a la pandemia Y el que más Se ha visto afectado Por esto Fue precisamente eso Digimon Car Game Que salió literalmente En pandemia Digimon Car Game Nació en pandemia Y ya a día de hoy Se hacen cositas Presenciales Pero la mayoría De los eventos Importantes Se hacen en remoto Y eso es algo Que bueno Puede significar Bastante Para este tipo De jueguitos Así que a mí Yo creo Yo no estudio Marketing Yo no estudio El mercado Ni nada por el estilo Pero yo creo Que si Digimon Car Game Saliese al mercado En formato digital Como este Ganarían pasta Evidentemente Yo no lo sé Pero yo creo Que ganarían pasta Al final No sé cuánto Cuesta mantener Este tipo de juegos Ni tal Ni cual Etcétera Pero bueno A mí personalmente Me encantaría Por lo pronto Tenemos Dragon Ball Super Car Game Confirmado La beta Lo dejaré esto también Porque esto lo subirá A Youtube Seguramente también La beta Podréis aplicar En el enlace Que os dejo En la descripción También Esto lo paso También por el chat Para la gente Que le interese Para quien quiera Meterse en la beta Y si os toca Me la prestáis Por favor Que quiero viciar Pero bueno Sin más No hay más que verlo ¿Qué está pasando? Tendencia Budokai Tenkaichi 4 Fix de Iji Es todo Dragon Ball Y los de Iji Aplayers Llorando Hehehehe Hahahaha Hehehehe 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 ¡Gracias!